Presentamos la denuncia contra la doctora Leiva Dominetti por el delito de incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. ¿En qué se encuadra la denuncia? Bueno, en primer lugar, esto viene a raíz de los hechos, de los dichos de público conocimiento de la doctora, que más allá de ser una falta de respeto, de una agresión y un hecho de violencia, muestran la manera en la cual el reconocimiento médico viene trabajando hace años. A ver, toda licencia, este delito es un delito contra la administración pública y se encuadra dentro del artículo 248 bis del Código Penal. En este caso, la doctora Leiva Dominetti es la responsable y es ella quien debería velar por el cumplimiento de las normas en lo que es lo sanitario, la parte sanitaria docente y lamentablemente, en vez de hacer eso, hace todo lo contrario. Y esto es algo que nosotros ya venimos denunciando hace muchísimo tiempo, pero principalmente tiene que ver con esto. Todo acto administrativo donde se otorga o se deniega un derecho, como es una licencia médica, tiene que venir debidamente fundado. Y esto hace años que no sucede. Hace años que simplemente se devuelven las licencias por mail, se dice que están aprobadas o que están desaprobadas, le dan días de menos. Todo lo que plantea los audios, estos que se han viralizado últimamente, la doctora Dominetti, es algo que viene sucediendo hace años y de la que la docencia viene siendo víctima permanente. Ahora, ¿cómo van a hacer para trabajar o seguir trabajando con reconocimientos médicos, teniendo en cuenta que al parecer el gobierno sostiene en el cargo a Dominetti? A ver, lamentablemente, no sé si esto fuera así, sería algo lamentable, porque creo que una persona que se dirige a otras personas de esta manera, que se maneja de esta forma y que mediante una forma autoritaria transgrede sus funciones, yo creo que no debería continuar en reconocimiento médico. La forma de trabajar, hay una sola forma de trabajar y es haciendo lo correcto, haciendo lo que se tiene que hacer. A ver, cada acto administrativo, cada licencia que se otorgue o se deniegue a un docente, tiene que ser debidamente fundada para que el docente pueda pedir una reconsideración o no en base a lo que se le ha planteado.